Música Nadie se fijaba en ella, porque no era conocida Y a los pocos de Acechubi, a Juan José convencía Y a los pocos de Acechubi, a Juan José y a la isla por qué no lo trajo ¡Venganse, venganse! ¡Venganse! ¡Vengan! ¡A la verga! ¡¿Le ganaron? ¡¿Hey?! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Con una morrito a un lado y en una coca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca Pa' que no se acabe el party Mándele una de estas compas Y en quince minutos llego por la cheve Si no trae dinero compa aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Soy el agua agitivado, más rápido y eficiente Pa' que usted siga enfiestado Marqueme, llego en caliente, soy más rápido que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quince minutos llego por la cheve Si no trae dinero compa aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Si no trae dinero compa aquí le fiamos Siempre me la llevo hondeado Para nunca andar cansado Y llegar a ser caliente Con todito mi mandado Pa' que siga cotorreando Marmela Tiene muy buenos pastores Llegan cuida intensivo Con guante daño, señora Siempre le es por la ruta Llegan cuida intensivo Por allá en altar sonora Dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta No es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido Se lleva a la delantera Todavía era una potra Llego a sonorar Y nadie se imaginó Música 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 Música